Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. Bien, hoy os vamos a enseñar, vamos a volver a hablar de los sistemas de fijación de Hi-Com para coche, en este caso concreto para dispositivos de HTC. Bien, deciros que los soportes Hi-Com están fabricados a medida, lo cual quiere decir que los soportes en sí están diseñados al milímetro para que encaje perfectamente nuestra PDA o nuestro móvil. No son combatibles con otros modelos, es decir, en concreto este soporte, que es el modelo, vamos a ver aquí, es el modelo 081, está hecho a medida para la HTC Tattoo. Bien, deciros que los soportes Hi-Com están formados por, bueno, tienen un brazo articulado con tres grados de libertad, eso significa que el primer grado de libertad lo tenemos aquí, podemos girar nuestra PDA en este sentido, el segundo grado de libertad lo tenemos aquí, en el cual lo podemos girar en este otro sentido, con lo cual nos garantizan dos ángulos, más otro tercer ángulo que nos garantiza esta pletina, que podemos girar 360 grados. Con estos tres grados de libertad nos aseguramos tener nuestro dispositivo móvil perfectamente orientado allá donde nosotros queramos. Bien dicho esto, deciros que las ventosas que incluye Hi-Com, que monta en sus soportes, son de muy buena calidad, de muy alta calidad, y bueno, estos orificios son los que nos garantizan una succión segura, y bueno, prueba de que se pueda caer el soporte en verano cuando hace mucho calor, etc. Estos soportes están muy bien hechos y bueno, tienen una fuerza, ya lo veréis. Fijaros que nosotros, nos es importante decir que cuando vayamos a colocar el soporte, Hi-Com nos incluye una toallita de isopropanol para que podamos limpiar el área donde vayamos a colocar la ventosa, la podemos también limpiar con agua, un poquito de alcohol, y bueno, pues es simplemente ponerlo, la pestaña la tiramos para abajo, y es cuando hace la succión. Fijaros que ahora mismo es relativamente imposible quitarla, tiene una succión muy fuerte, y bueno, de eso se tratan estas PDAs, ¿no? Estos soportes, quiero decir, esto, bueno, bien, deciros que los ángulos de libertad, ya que tenemos aquí, fijaros como la podemos mover, orientar en cualquier ángulo. Este sería el primer grado de libertad, el segundo, recordad que es este, lo podemos orientar, fijaros, y el tercero es la polla pletina que gira también 360 grados, en este caso vamos a dejar así. Bien, a la hora de colocar el soporte, bueno, fijaros que tiene una pestaña aquí, en la cual a veces hay que hacer un poquito de fuerza, pero una vez que encaja, una vez que encaja, lo colocamos y queda perfectamente puesto, ¿eh? ¿Veis? Bien, vamos a despegar este soporte, lo vamos a poner así, se ve mejor. Bueno, y ahora, por ejemplo, lo que vamos a hacer es ver cómo queda con la PDA, ¿eh? Bien, en este caso, para este ejemplo, como hemos dicho, pues hemos utilizado una HTC Tattoo, fijaros, la pestaña, la tiramos para atrás y entra perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente, vamos a ver que se ve aquí mejor, perfecto. Bien, pues así es como quedaría el dispositivo puesto, ¿eh? Fijaros que una vez que ya está puesta, la PDA ya no se cae, la podemos orientar tal y como queramos, ¿eh? Siempre pulsando, ¿eh? Se queda fijo y lo podemos girar, ¿eh? Totalmente fijo. Bien, pues dicho esto, deciros que, bueno, estos soportes tienen una calidad excelente, ¿eh? En comparación con los que hay en el mercado. Y, bueno, nos permite tener nuestra PDA orientada, bueno, si usamos algún tipo de navegador o incluso queremos ver algún tipo de película, pues, bueno, pues no suele parar a cualquier tipo de situación, ¿eh? Realmente estos soportes son muy maleables y, bueno, fijaros que podemos, tenemos infinidad de formas de orientar nuestro dispositivo, ¿eh? Bien, deciros que los soportes Hi-Com también están disponibles para la mayoría de dispositivos de HTC, ¿eh? Para la HD, HD2, la Touch, la Tool, la 3G, para el Google Nexus One, el iPad, el iPhone, etc. Todo tipo de dispositivos. Hi-Com fabrica soportes para cada tipo de dispositivo. Y es muy importante, cada uno de ellos tiene un soporte específico para cada dispositivo, con lo cual no podremos usar dos que no sean los de nuestro dispositivo en sí, ¿eh? A la hora de quitarlo, es la pestaña que la activamos para arriba y el dispositivo sale perfectamente sin dañar la parte superior, ¿eh? Es muy importante. Bien, pues gracias por ver este vídeo. Gracias. 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 Gracias.